La Biblia ilumina tu vida Hermanos, hermanas, hoy miércoles 3 de julio celebramos la fiesta de un gran apóstol, Santo Tomás Santo Tomás, el mellizo, el apóstol que dudó de la resurrección de Jesús Y después de esa duda nos da la profesión de fe más profunda de todo el Nuevo Testamento La divinidad de Jesús, Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Hermanos, hermanas, siempre que celebramos la fiesta de un apóstol Pues hacemos la reflexión del antes y el después El después Tomamos como referencia la Pascua y Pentecostés Después que Jesús redime a la humanidad y envíe al Espíritu Santo Estos 12 hombres Incluido Matías que sustituyó a Judas Estos 12 hombres cumplieron fielmente su misión Y ofrendaron su vida por la palabra, por Cristo Y lo más importante, hermanos y hermanas, vivieron en santidad Pero hoy quisiera reflexionar brevemente con ustedes, hermanos y hermanas La dimensión eclesiológica, la dimensión eclesial De la elección de los dos La elección de los dos, hermanos y hermanas Tiene un profundísimo significado eclesial Con los dos, Jesús constituye el nuevo pueblo de Dios Que tiene, es obvio, sus raíces Sus raíces en el primer pueblo de Dios Los judíos Sangre judía, raza judía El Mesías viene del pueblo judío Pero Jesús universaliza el pueblo de Dios Y el nuevo pueblo de Dios Jesús lo constituye en 12 apóstoles realmente judíos Pero lo universaliza El pueblo de Dios El pueblo de Dios peregrina en Jerusalén Peregrina en Roma, en Grecia, en Turquía, en Siria Peregrina ya en el universo humano En los cinco continentes Y este pueblo de Dios Hermanos y hermanas Este pueblo de Dios Se constituye y se realiza en la iglesia católica En la iglesia católica El nuevo pueblo de Dios Fue fundado por Jesús Sobre 12 columnas Así como el antiguo pueblo fue fundado En los 12 hijos de Jacob El nuevo pueblo de Dios fue fundado en estos 12 apóstoles Que tiene una importancia capital En la historia de la salvación En la economía de la salvación Y este nuevo pueblo de Dios Que Jesús universaliza Trasciende ya la frontera De Israel Este nuevo pueblo se constituye Se realiza en la iglesia católica Por eso hablamos hermanos y hermanas Que en este siglo XXI En este siglo de la globalización Debemos trabajar Por unificar la conciencia creyente En el nuevo pueblo de Dios Unificar la globalización Es un llamado a la unidad Y la iglesia El nuevo pueblo de Dios Tiene que ser un sacramento Sacramento de esta unidad Y precisamente es un nuevo pueblo de Dios Constituido por todas las razas En el nuevo pueblo judío No habrá nuevo pueblo en España En República Dominicana En Inglaterra En Francia En Roma En Turquía En Egipto En Grecia En Uganda El nuevo pueblo de Dios En América En Europa En Oceanía En África En los cinco continentes Hermanos y hermanas Y ese pueblo Y ese pueblo se constituye Arduamente por buscar La unidad con los ortodosos Los ortodosos que tienen la tradición apostólica Los ortodosos que tienen los siete sacramentos Instituidos por Jesús Sobre todo el sacramento de la Eucaristía Y una vez que tengamos la unidad con los ortodosos hermanos y hermanas La unidad con toda la tradición protestante En su diversidad de denominaciones Testigos de Jehová Adventista La diversidad de Pentecostales Todos esos grupos Mormones Metodista Anglicano Luterano Calvinista Y la Yo invito ¿Verdad? Como la tradición protestante Porque Hay mucha gente intelectual Pensadores Que Que reflexionen en la eclesiología En la historia del cristianismo Las La iglesia ortodosa Y la iglesia de Roma Que son las iglesias más antiguas Que brotan del Jesús histórico Iglesia que tiene que ver con los apóstoles Por ejemplo la iglesia copta en Egipto Fundada por San Marcos Todas las iglesias Con tradición apostólica Tienen una fe plena En la presencia real de Jesús En la Eucaristía Desde los orígenes Desde que Jesús Instituyó La Santa Misa En su última cena En la Eucaristía Esa tradición Ha sido Ininterrumpida Por los Occidentales Y por los orientales Todas las iglesias Todas las iglesias Entonces en el 1500 Martín Lutero Siglo 16 Que no Porque lo que yo digo siempre Porque creerle a Martín Lutero A Calvino Porque no creerle a los grupos cristianos Más antiguos Que todos Todos Han profesado Una fe Firme En la presencia real De Jesús En la Eucaristía La constitución De los doce apóstoles Es muy importante Hermanos y hermanas Para la comprensión De la iglesia Del nuevo pueblo De Dios Que repito Ese pueblo Se constituye Y se realiza En la iglesia católica Ya hemos hablado De la unidad Profunda Que debe existir En los católicos Que obedecemos Que tenemos al Papa Como cabeza visible Que posibilita la unidad Luego la unidad Con los ortodosos Buscar la unidad Y es la unidad Con los protestantes Y yo digo Cuando tengamos la unidad Con los Por todo Solo Protestantes Tendrán Que pensar Bien Su Su existencia Fuera Del pueblo De Dios Fuera del pueblo De Dios ¿A qué cristianos Somos nosotros? Desgajado Del núcleo Más primitivo Del pueblo De Dios Por eso digo Hermanos Hermanas Que debemos Los católicos Universalizar La patrística Los pares De la iglesia Son primeros Siete siglos Ocho siglos Los pares De la iglesia Así como tenemos La biblia Escrita En todos Los idiomas Universalizar Universalizar La patrística Que llegue Que llegue Que llegue A todos los cristianos Leer Y que los hermanos Evangelicos A la patrística Los pares De la iglesia Yo no puedo Ignorar A Juan Pablo Duarte Como dominicano A Francisco Rosario Sánchez A Ramón Matías Mella No puedo Ignorarle Es una historia Es el gran problema Los protestantes Porque ignorar O querer Ignorar Siete siglos Setecientos años De vivencia Cristiana ¿Por qué Ignorar eso? Entonces hermanos Hermanas Ahí está La historia Ahí está La historia Que los apóstoles Nos ayuden A unificar El nuevo pueblo De Dios Y A trabajar Por unificar La conciencia Creyente Hundúes Budistas Musulmanes Tahuistas Todos los creyentes De Dios Que vengan Al Dios Verdadero Uno Y creyente Adoremos Adoremos Hermanos Hermanos Hermanas Nuestro Salvador Y el mentor Jesús Presente Sustancialmente Presente En la hostia Sagrada Señor Señor mío Y Dios Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo entre una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la santidad Del despertar De la iluminación La hora de la conexión con nuestra esencia Bendice el planeta hagón Nueva positions de Dios nos salatal ¿Cuál es la infinidad? Bendice el planeta hagón En el mundo reciente Gracias por ver el video Gracias por ver el video